Yo me llamo 2023, en las últimas horas se llevó a cabo el capítulo número 2 de Yo me llamo. Tras el éxito del desafío de Vox 2023 y con el objetivo de mantener enganchada a su audiencia, Caracol TV estrenó una nueva edición de uno de los realities más sintonizados, Yo me llamo. En este programa se busca la mejor voz imitadora de un artista musical reconocido, a través de audiciones y presentaciones en vivo. Al final de la temporada el ganador se lleva 500 millones de pesos, además se reparten mil millones de premios durante diferentes pruebas. La nueva temporada de Yo me llamo se emitirá de lunes a viernes a partir de las 8 pm en las pantallas de Caracol Televisión y contará con Carlos Calero y Melina Ramírez como los presentadores para la temporada 2023. Diez imitadores sorprenden en Yo me llamo. Unos cautivan, mientras que otros dejan sin palabras. Los dobles de Paulina Rubio, Joe Arroyo, Joan Sebastián, Sebastián Yatra, Gracie Rendón, Darío Gómez, Ryan Castro, Diomedes Díaz, Manuel Medrano y Ángel Aguilar se presentan ante el jurado de Yo me llamo para demostrar su talento. Estas son algunas de las audiciones realizadas por los participantes de Yo me llamo, que quieren ingresar a la escuela del programa y avanzar a la siguiente fase. No obstante, no todos tienen la oportunidad en este capítulo 2. Yo me llamo, Paulina Rubio cantó ni una sola palabra. Joe Arroyo canta la rebelión. Yo me llamo, Joan Sebastián, cantó 25 rosas. Esta temporada llegó cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor siniestralidad en las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro.